Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como dice el título de esto, dice aquí que el jefe del equipo Ferrari, Mattia Dinotto, ve en Mick Schumacher el reflejo de Michael como sabemos, el jefe del equipo de Maranelo asemeja la ética de trabajo del joven Schumacher con la de su padre, el multicampeón Michael Schumacher y bueno, no debe ser nada fácil para mí Schumacher saber manejar y gestionar todas las expectativas que se han ido creando alrededor de su misma figura y bueno, le gusta o no, su apellido es el apellido más exitoso de la Fórmula 1 hasta los días de hoy y bueno, y el equipo que se lo dio todo, Ferrari, ahora es su academia de desarrollo y bueno, el que actualmente está ejerciendo como jefe de equipo en Ferrari, Mattia Dinotto equipo que formó parte de Michael Schumacher, ahora líder de los de Maranelo ha tenido el placer de trabajar con padre e hijo y hay algo que ha sorprendido al italiano en la profesionalidad y la ética de trabajo de Mick y bueno, y claro que los tiempos han ido cambiando cuando Michael pilotaba había mucho más test, tanto privados como también colectivos y era mucho más fácil llevar a cabo esta dedicación pero siempre se ha definido al mismo Michael, al Kaiser como se le apoda también o Chumi como quieran decirle, como uno de estos pilotos entregados en cuerpo y alma a su trabajo era el primero en quedarse en el box para buscar esa décima que le permitiera terminar con la pole la jornada de clasificación y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao